Cuba Información Yo creo que van a continuar el trabajo revolucionario por este presidente. Es muy simbólico porque el primer presidente que Cuba tiene, que no participó de la revolución, es más joven, pero los ideales son muy fuertes y acredito que sigan con el gobierno democrático, popular, revolucionario que Cuba tiene como un ejemplo al mundo. Yo venía por la segunda vez a la brigada del 1 de mayo. El año pasado fue la primera vez, esta es la segunda, porque yo necesito tener más conocimiento sobre el sistema socialista internacional de Cuba para compartir en mi país, Brasil, y trabajar por desbloqueo, sí, contra el bloqueo y en defensa del sistema cubano, porque la media internacional pasa muchas mentiras y nosotros tenemos socialistas internacionalistas, tenemos obligaciones de divulgar al mundo que no es eso que pasa aquí. En Brasil tenemos la red de globo de televisión que domina todo el sistema de comunicación mundial, inclusive con películas para acá, novelas, que están en golpe parlamentario y mentiramente todo sobre Cuba, trabajan junto con los demás, con los poderes de Brasil para derrubar al gobierno democrático y para emplacar el imperialismo en todo el planeta. En Brasil, Cuba en la red de globo es malo, no los quieren, ni comentan sobre el bueno de Cuba. Solo malo, falo malo y nosotros tenemos obligaciones de desmentir, de pasar la verdad. Ano pasado me vi con un golpe en Brasil que derrubó un gobierno democrático popular y hoy me vengo con nuestro presidente Lula, preso político, y esta es nuestra primera luta. Entonces, venimos acá para ganar fuerza, para luchar contra la dominación yanqui, capitalista, que impera en toda América Latina, contra los gobiernos populares. Entonces, mi lucha como ciudadana brasileña y socialista, con ideales socialistas, es aprender más con los cubanos y defender el sistema revolucionario cubano de todos los ataques contra el bloqueo internacional, especialmente el bloqueo estadounidense, criminoso, el mayor renocidio de la historia, y ganar fuerza para luchar también en mi país, contra la dominación dictatorial, capitalista y yanqui, que también nos derrubó un gobierno democrático popular. Hoy nuestra luta es contra esto por ir Lula libre.